Te voy a pedir santito, una mujer pa' seguir la vida Y voy a prenderte velas, para encontrar a alguien que me quiera Te voy a pedir que tenga un corazón parecido al mío Que sepa bregar la noche, cuando a mi cuerpo le llegue el frío Te voy a pedir un ángel, porque al mío ya lo he perdido Y voy a prenderte velas, voy a pedirte santito Que traigas un corazón bonito Besándote de rodillas, voy a pedirte santito Un amor para no estar solito Y voy a pedirte santito, un amor bonito Te voy a pedir santito, me ayudes a terminar mis penas Besa que es esa tristeza, el odio aquel que sigue mis penas Te voy a pedir, me traigas un corazón parecido al mío Que sepa bregar la noche, cuando a mi cuerpo le llegue el frío Te voy a pedir un ángel, porque al mío ya lo he perdido Y voy a prenderte velas, voy a pedirte santito Me traigas un ángel, porque al mío ya lo he perdido Besándote de rodillas, voy a pedirte santito Un amor para no estar solito Un amor para no estar solito Besándote de rodillas, voy a pedirte santito Un amor para no estar solito Un amor para no estar solito Un amor para no estar solito